La areca es una palmera que es originaria de Madagascar, de la zona de Malasia. Una palmera que tiene muy buena aceptación para oficinas o para interiores en la zona de la región mediterránea de Argentina. Llega a tener hasta dos metros de altura, pero hay que tener en cuenta que es propia de bosques tropicales. Se la conoce con el nombre de palmera amarilla, precisamente porque sus troncos toman una coloración bastante amarilla que le da el nombre y la particularidad. Hay que nutrirla con urea líquida, la atacan pulgones, hongos, cochinillas, en general atacan muchas plagas. El riego tiene que ser sumamente abundante y el sustrato donde está plantado tiene que ser muy rico en humus. Es una planta de semisombra, lugar luminoso sin sol directo. Un secreto importante, riéguela con agua tibia.